Y he mojado mis sábanas blancas recordándome En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar ese ser Que dibujé mi cuerpo en cada rincón Que sobre un pedazo lo pierde y ve Y devórame otra vez ¿Devórame otra vez? Así dice la canción No, no, yo no, chicos No, no, no Iba a decir absolutamente nada Iba a decir que, digamos Que se iban a como engolosinar conmigo Porque soy tan dulce Ocho de la mañana Cuarenta y nueve minutos Vamos a actualizar los datos del tiempo Por favor, señor Muy bien, esta hora de la mañana Usted es más agrio, ¿no? Como tipo limón Más ácido Claro, veintiún grados la actual temperatura Cien por ciento la humedad La máxima para hoy, veintiséis grados Para comunicarse con nosotros Cuatro ochenta y cinco Doscientos veinte Nuestras líneas rotativas Quince cuarenta y seis Noventa y cinco sesenta Para los mensajes de textos Y WhatsApp Bueno, yo decía en el comienzo del programa Un familiar me cuenta ayer A su sobrino le robaron la moto Miriam es la tía del chico Que le robaron la moto Y está en línea con nosotros A través de tu radio Miriam, buen día ¿Cómo estás? Buen día, Danilo ¿Cómo te va? Bueno, qué cosa con esto de las motos, ¿no? Sí, terrible Estaba escuchando a la señora Que le robaron la camioneta Y realmente estamos ante un flagelo Y todos los días te escucho Todos los días te escucho Y todos los días es un robo Y bueno Lamentablemente Yo la escuché a la señora Que decía que teníamos que acostumbrarnos a esto Yo creo que no Yo creo que la sociedad entera Tiene que empezar a moverse Y tiene que empezar a comprometerse Y ayudarnos unos a otros A recuperar nuestras cosas Sí, sí Y no permitir que estos delincuentes La dejen a ella Con una herramienta menos para su trabajo Y a todos los demás Con cosas que por ahí son más pequeñas Pero que son nuestras Y que nos duele ¿Dónde fue lo de tu sobrino, Miriam? Mira, fue en la puerta de su casa En Sánchez de Bustamantes de Avellaneda Sí La habían sacado minutos antes Para que puedan usarla Es una lliguera Smart Modelo 2004 Sí Una color gris Con el asiento color rojo Algo dañado Por el uso Pero muy buen cuidada Esta moto Era de su mamá Que ya no está Y estuvo un tiempo guardada Y bien cuidada Para cuando él pudiera usarla ¿Era de la mamá? Sí, de mi hermana Que ya no está Sí, sí Qué bárbaro Y o sea Y digamos Obviamente un valor aún mayor De lo que significa Sí, eso es lo que te iba a decir Es una moto Es una moto que ya no se debe fabricar Imagina 2004 Estaba muy buen cuidada Pero bueno Su mamá Que viene a ser mi hermana La usaba para ir a trabajar Qué bueno Y estaba bien guardada Porque Él estaba esperando Poder usarla Este Y más allá De lo que puede valer la moto Que la queremos en casa Hay un valor afectivo Sí, sí Importante Y bueno Estaba trabada Estaba afuera Fueron dos minutos Hasta que salieron No la encontraron Pero bueno Estos delincuentes La tienen bien clara Al momento de robar Miriam ¿Él no pudo ver nada? Digamos Alguien que le pudiera No No, no Cuando salió Estaba preparándose Cuando el papá Le sacó la moto Para que la pudiera usar Y cuando salió Ella no estaba en la puerta Se fijó en la otra Si papá se lo había puesto En la otra entrada Y no estaba No estaba Se hizo la denuncia correspondiente La policía Quedó en buscarla Este Esperemos que anoche Nos hayan ocupado De desarmarla Y La queremos en casa Porque A estos tipos No les importa Qué valor tiene Este Comprarla O tenerla O haberla comprado En algún momento El uso Que se le da Las herramientas Los autos Todas las cosas Que se roban No 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 les importa nada No tienen ningún tipo De sentimiento No tienen ningún tipo De pudor Miriam Discuto Sobre todas las cosas Están Están criados Este De una manera Que no 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 es la fuente De trabajo Sino Solo robar Decime A qué hora Fue esto Más o menos Aproximadamente A las 2 de la tarde Solo que te avisé Tarde Porque sabía Que tenías Un compromiso Y no te quería Molestar Este Bueno Es un color gris Con asiento Color rojo Un poquito Gastado Por el uso Pero muy Buen Cuidada Este Una Gilera Smart Modelo 2004 Ya no se usa más Y debe Debe ser una de las pocas Que hay en Varadero Así que Si alguna Persona la ve Si alguna Persona Ve a alguien Transitándola Que pueda avisar ¿No? Que pueda avisar A la policía O si quieren Yo dejo Mi Número particular Y lo hacen A la hora que quieran ¿Querés darlo Públicamente El número? Sí Por favor Sí ¿Cómo no? Es 15 57 49 79 15 57 49 79 Es el número De Miriam ¿Cuánto hace que falleció Tu hermana? Cuatro años Qué bueno Pero Pero bueno Y quiero Yo Me puse A publicarla Mientras mi cuñado Hacía el resto De las cosas Y el nene Estaba soqueado Obviamente Chiquito Y Y me metí En estos grupos De compraventa Sí Para avisar Que no la compren Y tengo que agradecerle A muchísima gente Que compartió Tu publicación Para Mi publicación Para ayudarme A recuperarla Qué más Qué más Qué más Ojalá Ojalá La puedas encontrar Ojalá aparezca Alguien nos pueda aportar Algún dato 15 57 49 79 Es el número De Miriam Incluso aquí Lo pueden hacer También en privado Que con todo gusto Se lo vamos a trasladar A ella Miriam Te mando un beso grande Y te agradezco mucho Que lamentablemente Ya has tenido que contarnos esto No Te agradezco a vos Por el espacio Que te robé Un beso grande Muchas gracias Un beso grande Danilo Chau chau Era de la mamá De su sobrino Que falleció hace 4 años Imagínense Incluso el valor afectivo Que también tiene esto Es una moto Gilera Smash Se la robaron ayer De Bustamante de Avellaneda Todo lo que pasa En la ciudad